¿Qué tal? Te saluda Carlos Álvarez para Zona MLC. Espero hayas tenido un fin de semana espectacular, tan espectacular como esos cuatro partidos que se jugaron de la NFL en este fin de semana de post-temporada rumbo al Super Bowl que se estará jugando en la ciudad de Miami. Pero el juego más excitante para mí fue el de los Chiefs de Kansas City derrotando a los Texas de Houston 51 a 31. Estamos hablando de 82 puntos. Estamos hablando de un juego de la NFL, no de la NBA. Y es un juego donde los Texans se iban adelante 24 a 0. Pero los Chiefs de Kansas City anotan cuatro touchdowns en 10 minutos para irse adelante 28 a 24. Inclusive se convierten en el primer equipo de la NFL que en una post-temporada van en desventaja 24 a 0 y terminan esa primera mitad ganando 28 a 24 y hablando de esa primera mitad. Esos 52 puntos que se anotan en conjunto también es un récord de la NFL en post-temporada. Y hablando de Patrick Mahomes, ese mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, también se convierte en el segundo mariscal de campo en la historia de la NFL en lanzar para cuatro touchdowns en un cuarto. Algo que lo hizo Doug Williams para el Super Bowl número 22 como parte de los Red Kings de Washington. Hablando de otros partidos, los Titanes de Tennessee lo vuelven a hacer. Vuelven a ganar sin ser los favoritos y lo hacen en contra de los Revens de Baltimore a quien derrotaron 28 a 12. Y ahora se van a medir en contra de Kansas City. Y a ver si pueden repetir lo mismo, ganar sin ser los favoritos. Va a ser difícil, pero no imposible. También los 49ers de San Francisco derrotan a los Vikingos 27 a 10, mientras que los Parkers de Green Bay derrotan a los Helcones Marinos 28 a 23. Y ahora se van a medir en contra de los 49ers. En otras noticias de la NFL, felicidades para Jimmy Johnson, ese ex entrenador de los Cowboys de Dallas, también de los delfines de Miami, que ahora va a ser integrado al Salón de la Fama como parte del equipo del 2020. Johnson, pues, es el primer entrenador en ganar campeonatos, tanto en el fútbol americano universitario como en la NFL. Así que felicidades para él. Para Zona MLZ, te informó Carlos Álvarez.